En Roble Somos de un país lejano y pequeño Donde las instituciones funcionan En el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza Un pueblo que ha triplicado sus recursos Un territorio a salvo de la corrupción Cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad Porque los niños son el futuro de nuestra patria Y porque el mercado se autorregula Por todo lo anterior Iván Guerrero, Verne Núñez y Juan Carlos Fau Les dan la bienvenida a un mundo mejor A un país generoso En Radio Cero 97.7 107 horas se tomó la presidenta finalmente Para el esperado cambio en el equipo Hoy en el Salón Mondaras a las 9 de la mañana Se efectuó el cambio de gabinete Todos los perfiles de los nuevos integrantes del equipo de La Moneda Los inconvenientes que hay con algunos de ellos Que ya copan las páginas de los diarios Y por supuesto los salientes Que salieron con la cara larga Llena de pena y decepción En muchos casos Aquí con el ojo agusado del país Generoso por supuesto Quiero presentar a los analistas políticos Que en el día de hoy Entregarán sus perspectivas sobre este cambio Va Chile para arriba Después de este giro al centro Verne Núñez y Juan Carlos Fau Buenas tardes Gracias colega Primero que nada quiero plantearte la necesidad país De establecer los lunes positivos Vamos arriba Que ahora Ahora sí que repuntamos Y salimos del hoyo muchachos Primero quiero De los creadores de Piensa Positivo Piensa Positivo Verne Núñez Y elige vivir bueno y sano Llegan estas cuatro noches de terror Que tuvimos sin ministros Como país supimos salir adelante No habría afectado el Día de la Madre Y me declaro Para dejar instalado el tema en la mesa Tratando aún de entender Qué mierda hay en la cabeza Del editor de la segunda Que puso las fotos de las piernas De las ministras Vamos a hablar de eso Porque está en los títulos del día de hoy Quería decir ¿Quién puede conocer al amor de su vida Un día lunes a las nueve de la mañana? ¿Existen posibilidades de que alguien te caiga bien Un lunes a las nueve de la mañana? Qué interesante tu mirada No era mejor hacerlo el viernes en la noche Cuando la gente está enfiestada Y dice no, si este es buena onda Pero el día lunes por la mañana Las posibilidades de que alguien te caiga bien Son muy remotas Bueno Juan Carlos Pero como bien plantearon Algunos de los ministros entrantes El ministro Jorge Burgos Por ejemplo Que llegó a Interior Hubo un ministerio que conoce Porque ya ha tenido dos estancias ahí Y el ministro de Hacienda Nuevo Ambos plantearon En el día de hoy Que la presidenta Los llamó ayer a las veinte horas A las ocho de la noche O sea Si se le hubieran caído Esas dos piezas Después del asado No hay cambio de gabinete Hoy por la mañana Hubiera sido improbable Oye Bueno Todo muy planificado Eso es una forma de leerlo Además Digamos Inmersos en la cultura Del show televisivo Exactamente Como lo hacía el gran Eduardo Bertrán Para día el lunes Tenían los invitados A Los B Los C y los D Así es Lo que no sabemos Si Iván Guerrero Pero estos dos En este caso Eran Ah La primera La primera Pero eso te iba a decir No sabemos Nunca vamos a saber A menos que escriba un libro Algún día Michel Bachelet O los presidentes Si es que los ministros Que tenemos Eran los invitados Número uno O los invitados Número cuatro Interesante Hay casos que uno podría hacer Que sean uno o dos Pero hay otros que evidentemente Son tres o cuatro ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo te podrías dar cuenta Eso? Como mirando su currículum ¿No? Más o menos ¿Basta con eso? Y que no figuraban En ningún mapa De ningún asesor político Juan Carlos Vago Está discriminando En este minuto Voy a adivinar A Jorge Insunza Y está discriminando A Marcelo Díaz También Ex embajador en Argentina Que se transforma En el vocero de gobierno Perdón Los que vemos Sucupe Intrusos Sabemos perfectamente Quién es Marcelo Díaz Y además sabemos Que Marcelo Díaz Va a dar su primera entrevista El viernes En Morandé Con compañía Oye En baños menores Muy bien Oye A todos los amargos 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 No se pierdan El regreso De la sección favorita De la gente Que está podrida Guareleando La iniciativa gubernamental Exactamente Con el gran Juan Cristóbal Guau Exactamente Hoy día Todas las críticas Arteras El chaqueteo Del nuevo equipo Elegido por Michel Bachelet Sin filtros Sin límites Carlos Faux Sin ningún tipo De filtro Sacando vida personal Dicom Y pasado político De cada uno De los integrantes Y especulaciones Vaya nuestros abrazos Para el diario electrónico El mostrador Que ya nos ha entregado La mitad del currículo negativo De cada uno De los nuevos personeros Hoy el diario del mostrador De una oscuridad Pero Además tienen el Dicom Plus Porque uno puede acceder A cierta parte Pero ellos tienen El contratado El máximo Claro Puede llegar hasta Cuando naciste Lo que pasa es que Si nací Y digamos Acumulé una rabia Interna Hasta los que falsificaron Su acta de nacimiento El mostrador Una cosa impactante El trabajo exhaustivo El desprestigiar A los ministros Entrantes Parte de eso Hoy en el país Generoso también Por supuesto ¿Les parece Si vamos a los títulos Del día de hoy Compañeros Que tenemos mucho paño Que cortar En esta mesa De día lunes Unión Europea La celebra salida De ministro Peña y Lillo Esperamos sus informes Para que nos saque De la crisis Dijeron autoridades Del viejo mundo Impacto por confesión De Peña y Lillo En la hora del adiós Quiero agradecer La confianza depositada Expresó Aunque no indicó En qué cuenta Ni en qué banco Expertos indican Que luego del cambio De gabinete El compromiso país Es retomar la normalidad Y volver todos juntos A odiar a Dabalos Chile llora Chile Martelli llora Peña y Lillo Bachelet llora Peña y Lillo Dabalos llora Peña y Lillo Y solo Amalia Granata Llora Marcelo Díaz Oh, chan, chan Despierta A mí Diario La Segunda Despierta indignación Al publicar una fotografía Solo de los pies De Jimena Rincón Y Javiera Blanco En ceremonia de cambio De gabinete No entendieron Era un sentido Homenaje a Tommy Jerry Sentenció el director Del medio Crítico Pero pop Expocero Álvaro Elizalde Es fotografiado Viajando en Metro Minutos Después de abandonar La moneda Lo bueno es que Ahora que no es ministro Podrá volver a usar Su 4x4 de lujo Con chofer Y nunca más Ese hormiguero C3D Maloliente Llamado Metro Morgan Freeman Dice que toma Fuma Come Y Abre comillas Jala Cierre comillas Marihuana Hoy que crack Prohibido en Chile El eterno presidente De Estados Unidos En el cine Señaló que lo único Malo de jalar marihuana Es el exagerado gasto En pañuelos desechables Parte de la información Que compartiremos con ustedes Oye El ministro Va a contar Esa historia O te la va a guardar No, me la voy a guardar La historia con Morgan El ministro se fue de inmediato En Metro Inmediato en Metro Yo me Se van a acabar Las terciras turcas Con la salida Del ministro Elizalde Finalmente Las van a cortar Las van a suspender Porque se va Hay muchas viudas Atención con este hashtag Viuda de Elizalde Muchas viudas Inmediatamente Muchachos Que aplaudieron Este último viaje Suponemos En Metro El ministro Que puede volver a su vida normal Y dejar de fingir Que le interesa Mezclarse con el pueblo Yo creo que es la última Encontraba que Cerrar el ciclo Yendo en Metro Apretujado Era una linda manera De decir Adiós Linda metáfora Adiós al C3D Muchachos A mí me tocó Más que verlo Escucharlo En transmisiones radiales Y del ministro Elizalde El ex vocero Elizalde Fue el único Fue el único que De alguna forma Fue descrito Como con un momento Realmente emotivo De aguantando el llanto Dándose vuelta En el salón Montbaras Sí Tuvo una constricción Y estuvo un rato Tragando saliva Y hay como Chanchito de tierra Para no llorar Públicamente Pero sería como El más afectado Por supuesto Todos después De Peñalillo Y de la presidenta Verne Núñez Cuando terminó Esa ceremonia En el salón Montbaras Hay un momento En que empieza Como el abrazo El sobajeo Entre todos Que se tocan Después de haberse Apuñalado Muerto de risa La gran mentira Y hay un momento En que la cámara Capta a la presidenta Como en medio De los asistentes Un poco perdida Como sin norte Sin hablar con nadie Como esa fiesta En la que hay un momento En que nadie te habla En que nadie te habla Un amigo a la vista Y que se quedó Como mirando Para todos lados Y con una cara Con una cara De afección Así como De tristeza Con los ojos Compartimos la foto Compartimos la foto Con mucho morbo Exactamente Muy impresionante Después de haber tomado La vacía toda la noche De haberse comido Cuatro tortas Tres leches Oye Eso es probable Lo que haya ocurrido Una especulación De Juan Cristóbal Guau Ya viene guarileando La iniciativa gobernamental Oye En ese momento Yo pensé La presidenta Se está dando cuenta Que el bacheletismo Era ella Prácticamente O sea Ya no quedaba Nadie más Acompañándola Ya se habían ido todos Se fue Arena Se fue Peñailillo Se fueron todos sus delfines Todos los cercanos Y quedó ella Como en el bacheletismo Como única representante Según la cuenta Cadem Era la única bachelo que está allá En este giro al centro Como todos los medios Y los partidos de la alianza Por supuesto Están celebrando El destino Que tomó este cambio ¿No? Están todos felices Porque claro Se termina con Con las reformas Quizás tan Profundas Tan polémicas Ah Se guarda La retroexcavadora Se guarda La retroexcavadora Muchos chistes A Quintana Con toneles De vaselina Y otro tipo De sugerencias Una retroexcavadora Sin uso Poco uso Están muy atinados Quintana Diciendo que Peñailillo había sido Un gran ministro Y que lo habían sacado Al gabinete Por ser del sur Una gran tesis De Peñailillo Que lo sepultó más Con su escabadora Al menos Eso debe ser Un montón de gente Escuchado No solamente Esto tiene que ver Con la vida real También También en personas No solamente En las redes sociales Enarbolar esa tesis Hace algunos días Como si Peñailillo Fuera una especie Como de víctima De su origen Socio-económico Que una tesis Que tiene poco sustento Encontro yo Porque aquí Claramente estamos hablando Se usa mucho Estamos hablando De dos crisis Muy mal manejadas Que fue algo Nos dio pena hoy día Que fue algo Con lo que comenzó Su discurso De despedida Habló de que Desde los lugares Que él viene La vida es de esfuerzo De caída Y hay que saber Levantarse Etcétera Y todo bajo los valores Que él aprendió En su núcleo familiar O sea Él partió haciendo Como un homenaje O haciendo como Una distinción De su situación Con respecto A la de otros Que probablemente Fue más fácil Y con los ojitos Hinchaditos Con los ojitos Hinchaditos Después de haber llorado La noche completa Porque tener que volver A hacer tortilla Rescoldo Para ganarte la vida Es súper difícil Pero le tenemos Una gran noticia Porque el rumor Indica muchachos Que hay No solamente fuerte El aplauso Para Rodrigo Peña y Lillo Sino que hay Premio 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 Don Francisco Escaño Escaño En el parlamento Dicen las malas lenguas Vacaciones Jorge Insunza Quien fue nombrado Nuevo ministro secretario general De la presidencia Jorge Insunza Deja un cupo PPD Que podría ocupar Si Dios es grande Rodrigo Peña y Lillo Y no irse para la casa Con las manos vacías Justicia divina Dicen Solamente Peña y Lillo Yo al único que vi con cara De verdadera felicidad De descanso Como que hubiera rejuvenecido Mucho en estas 104 horas Ajá Tenía otro rostro Tenía 80 años Y se fue con 40 Y van con lo atento Que estoy siempre Al error del otro Al error ajeno Y sobre todo De la autoridad Se me pasó Fíjate Entonces Tenimiento de la tesis anterior Al único que se vio Con su cara nueva Fue Al ex ministro Arenas Que de verdad Yo creo que entregó Su puesto Con una Es como cuando Cuando le dicen Que el barco Se está hundiendo Y viene alguien A reemplazarlo Mientras él Tiene que ir a hacer Otro trámite Yo creo que entregó Él entregó Su barco De la reforma tributaria A otro Para que se hundiera Así un salvadilla De plomo Gigante Mira La mirada Del empresario Juan Carlos Fau Ya vamos a entrar En ese punto Enguareleando Al ministro saliente Oye Una cosa sobre Alberto Arenas No tengo nada que decir Sobre su Desempeño muchachos Y me parece que a nadie Le interesa Lo que tenga que decir De su desempeño Muchachos Sin embargo Hay algo imperdonable ¿Quieres decirte algo? Para los que aplicamos La técnica muchachos De El celular Cuando no queremos Hablar con nadie Qué mal aplicada Por el ministro Arenas Hoy La técnica del celular Porque Si usted quiere Que no le hablen Pero muy bien Aplicada por el ministro Peñalillo Un maestro La hizo dos veces En estos últimos tres días Porque mueve la boca Es la gran diferencia Exacto Si tú quieres aplicar La técnica Como el ministro Arenas De aló Con nadie Y que no te pillen Y no verte como ridículamente Caminando con un teléfono En la oreja Tienes que mover la boca O llamar a alguien Cualquier persona Y es por eso Tu mujer Tu mamá Tu nana Alguien que simplemente Te escucha al otro lado Para tener la aplicación Correcta Del uso del teléfono Para evitar a la gente Hoy tenemos Aquí en Verne A un ventrílocuo Así es En una excentricidad Más De producción Si ya Imbuidos Ya un poco cansados De estar hablando Permanentemente De cambios de gabineta De boletas Y facturas Porque hoy día El servicio De impuestos internos Se quiere yo Contra un lote De santitos Ya les vamos a decir De quien se trata Dijimos ¿Por qué no hacemos un giro? Y hacemos realmente Contraprogramación Esto ya es tremendamente Vanguardista Y estamos Contraprogramando Ni más como Ulián Hizo algo que se acercara A lo que vamos a hacer Hoy día De hoy Porque conversamos Con uno de los ventrílocos Más destacados De nuestro continente Venezolano Carlos Donoso Va a estar acá Y se presenta En un par de días más En el Teatro Universidad De Chile Con un espectáculo Que ha dado vuelta Al mundo Y no es humor Muy visual Es un ventríloco Muy inteligente Me han dicho Que es muy visual Para radio Por primera vez En una radio Vamos a tener A un ventríloco Profesional Esto es Vanguardia Vanguardia Yo le quiero Dar un gran abrazo A la gente Que nos escuche Y que va a escuchar Y sobre todo Muchas disculpas A las marcas Que han confiado En nosotros En los últimos años Las marcas Agradecen Estas señales De arrojo Vene Núñez Y de Vanguardia Porque lo que vamos a hacer Hoy Es realmente Antirradial O sea Ojo Es muy antirradial Es como ser magia radial Le pedimos disculpas Que lo hemos hecho Le pedimos disculpas Anticipadamente Y también lo haremos Al final del programa Increíble Bueno Dame la de Movistar Se acabaron las excusas Y las caras largas Ahora tu pareja Te va a poder acompañar A cuánto panorama sorpresa Salga con la nueva aplicación Moda Fútbol de Movistar Con video gol Resúmenes de partidos Y estadísticas Directo en el smartphone De tu gordo Exclusivo para clientes Movistar Ahora pase lo que pase No se va a perder Ningún gol del campeonato nacional Fantástico Todo Vía Movistar Por supuesto Tenemos que ir a Vamos a ir a escuchar Un poco de música Y a la vuelta Por supuesto Y en el espíritu El mostrador Le entregamos Los inconvenientes De cuatro ministros Que en el día de hoy Dijeron sí A la presidenta Uno sí juro Otro sí prometo Y conversamos por teléfono Con nuestro analista Fetiche Verde Núñez Quien va a estar al teléfono En el día de hoy Por supuesto Investigador de la UDP Mauricio Morales Único analista Verdaderamente india No sabemos De dónde viene En qué colegio estudió No sabemos Si tiene posgrado O no Ni qué marca su auto Y ese es su valor Por supuesto Porque acá no miramos Ni las patentes Ni las billeteras Solo el intelecto De un tipo Que se abre paso A raudales En los medios Juan Carlos Pau ¿Quieres plantear algo más? Tenemos ahí trabajo Vamos a la canción Y te cuento inmediatamente Teleradio Donoso A esta hora de la tarde Está en el 97.7 Es la cero en el aire Ya seguimos Bailemos un poco Salgamos de todo Plata no tengo Y sueños tampoco Salían muy caros Y nada es gratis Luz verde en tu boca Y soy feliz Aquí en la fábrica De gente sola Me siento solo Y estoy en la cola Para Oh, 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 oh Ser un romántico Oh, 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 oh En una máquina Oh, 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 oh Queremos besarnos Solo nos queda A veces bailamos A veces bailamos A veces bailamos Y en mis sueños Bailamos de limbo Bailamos el tango Bailamos el mambo Y el fandango Salgamos de todo Rotemos un banco Y celebremos Con sex en un auto Aquí en la fábrica De gente sola Me siento solo Y estoy en la cola Para Oh, 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 oh Ser un romántico Oh, 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 oh En una máquina Oh, 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 oh Queremos besarnos Solo nos queda Solo nos queda Oh, 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 oh Lo... En una máquina No queremos besarnos Solo nos quedan No queremos besarnos Y si de camino al supermercado nos desviamos a la playa e íbamos a almorzar a un rico restaurante renuncia a creer que las cosas son imposibles porque la vida es ahora o nunca Canada Dry Ginger Ale es sensación única y ha llegado el momento en el show del día de hoy de darle una vuelta a lo que fue este cambio en el equipo de La Moneda hay muchas percepciones sobre los ministros entrantes hay dudas también con ciertos enroques y Berne Núñez va a presentar a quien tenemos al teléfono para de alguna manera entregar su mirada global y particular sobre este nuevo equipo en Palacio Sobre todo los errores que es lo que más nos importa Es cierto compañeros en momentos en que el país se une nuevamente en torno al odio a Sebastián Dávalos estamos con el analista independiente UDP realmente independiente muchachos Mauricio Morales al teléfono ¿Cómo estás Mauricio? Hola que tal buenas tardes Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? ¿Has disfrutado este día Mauricio? ¿Te da esperanza? ¿O estás en la amargura y la tristeza? Uno podría estar en la amargura dependiendo del lugar donde lo mire hoy día la amargura está particularmente en el Partido Socialista que se quedó solamente con una representación de tres ministros y la parte positiva uno la puede ver desde la SOFOFA la CPC la misma derecha la democracia cristiana el PPD la presidenta trató de dejar contento incluso al PC que entra a la moneda porque el Ministerio de Desarrollo Social está en la moneda por lo tanto ahí hay un aspecto simbólico pero es un gabinete muy livianito ya sabemos quién va a concentrar el poder por lo tanto no vamos a tener mucha sorpresa en ese sentido ¿Quién va a concentrar el poder? Pensamos lo mismo el mismo tiempo Mauricio Perdón Mauricio sobre este momento No, lo entiendo perfectamente no se preocupen el poder naturalmente que lo va a concentrar Jorge Burgos y las otras dos personas que están ahí los ex diputados Díaz e Insunza no tienen un peso relativo muy fuerte ni dentro de sus partidos ni menos dentro del gabinete esa parece ser una movida más de Enrique Correa que los crió desde chiquitito a estos muchachos y por lo tanto yo creo que el aporte ahí es más desde el punto de vista de la puesta en escena de Correa que un peso específico por parte de estos ministros adicionalmente hay que recordar que Insunza fue electo por el Distrito 9 y fue electo gracias al binominal o sea más encima fue un diputado que surgió producto del doblaje y Marcelo Díaz viene siendo o fue diputado por el Distrito de la Serena en el Distrito 7 y actualmente era embajador yo creo que ahí el poder va a estar en Burgo y va a entrar en un conflicto con Alegui dado que Burgo es especialista en temas de seguridad y esa agenda le pertenece a Alegui y vamos a ver cómo se resuelve ese conflicto dentro del gabinete ¿Te parece Mauricio Morales que hay cambios que son solo estéticos que es como cambiar por cambiar como el caso de Jimena Rincón no perdón como el caso de justicia con defensa donde uno no encuentra mayor relevancia entre uno y otro que deja y ponen Sí, acá hubo más en Roque que cambios probablemente tal de hecho si uno mira las estadísticas es el nombramiento número 248 que se hace desde el inicio de la nueva democracia hemos tenido 248 nombramientos de ministros y por acá han pasado 200 personas los nuevos son Díaz Botone, Insunza Barraza, Valdés si mal no recuerdo si se me queda uno no me avisan y en eso hay poca innovación lo que sí es curioso y hay que subrayarlo de manera muy clara porque esto no lo he escuchado voy a tratar de no repetir lo que otros han dicho es que en este gabinete no hay ningún presidenciable fíjate y es más o menos lo mismo que pasó con Bachelet durante su primer gobierno no dejó ninguna herencia y por eso la nueva mayoría la concertación en esa época más bien dicho tuvo que apelar a tres rectales no vaya a ser ahora que la nueva mayoría pelea a lago Escobar considerando que no hay ninguna figura del presidente del gabinete tomando en cuenta los momentos que se viven en Chile esta crisis de confianza y lo que conocemos con los casos Penta Cabal en boga eh uno de los focos estaba puesto en la intachabilidad de las personas eh que iban a ocupar los los nuevos cargos en el día de hoy aparecen ya en las crónicas de un par de diarios electrónicos cuatro ministros que podrían tener flancos más o menos complicados te parece que se logra esa intachabilidad o eh va vamos a tener que salir más bien la gente de la de la de la moneda en unos días más a parchar o a justificar ciertos comportamientos en el pasado de algunos de sus nuevos eh de sus nuevas contrataciones eh mira el caso por ejemplo de Rincón todos sabíamos que había formado parte del directorio de una FP y en el caso eh de Gómez también sabíamos que estaba era favorable a la salida al mar para Bolivia eh lo que pasa es que Gómez sacó tan pocos votos en la primaria que pocos se acuerdan de ese acontecimiento y por otra parte eh Díaz e Insunza también sabemos que son hombres de de Enrique Correa y por lo tanto ahí no hay ningún pecado el caso más complicado creo yo es el el del nuevo ministro de desarrollo social el ministro Barrasa que tendrá que dar explicaciones debido a su vinculación con la universidad Arsis dado que además se viene el movimiento estudiantil nuevamente anunciando marcha y también un paro de profesores en boga por lo tanto ahí vamos a tener un eventual eh foco de conflicto pero el nuevo bombero el nuevo eh ministro del interior se supone que entre otras cosas está para pagar los incendios cuando estos están naciendo o cuando están por producirse. Eh eh Mauricio eh Morales eh analista independiente de la UDP está conversando en un país generoso. Mauricio te quiero preguntar eh por algunas eh sorpresas digamos para para lo entendido como la la salida de Elisalde eh el honor de la moneda eh super mino simpático como él mismo se autocalifica eh en las conferencias de prensa se le habría visto con una mueca de tristeza parece que lo pilló eh desapercibido tampoco me explico mucho esto de la ministra del trabajo saliente Jaira Blanco que estaba como bien posicionada eh impulsando una reforma eh que es reemplazada por Jimena Rincón una mujer que le ha dicho a los medios que no quiere más guerra que no quiere trabajar más en esto y dale con nombrarla esto la lectura que le da el que le puede dar el el chileno promedio el roedor base eh Mauricio es que había poca gente hay poco disponible hay poco disponible y además que ustedes como prensa han sido sumamente incisivos y de manera correcta en los currículum de las personas que están postulando. Gracias Mauricio. El caso sí el caso de Jimena Rincón ella anunció su retiro de la política pero hoy día la vemos instalada en el Ministerio del Trabajo la presidenta no la podía sacar porque precisamente la extrajo del Senado para ocupar un puesto en el ejecutivo en consecuencia sacarla del gabinete sonaba un poco feo luego la situación quizás más extraña o la que podría llamar más la atención es el caso de Elizalde yo creo que él todavía se está preguntando por qué lo sacaron del gabinete en circunstancias que la función de él no era la de defender al gobierno era la de comunicar el diseño comunicacional del gobierno para la vocería era comunicar lo que hacía la administración Bachelet él no tenía la función de un panzer ni de un Mowat como lo hizo insulsa en su momento o Vidal a él le exigieron solamente comunicar no defender. Él es como una víctima normal que lo hizo el equipo político no completo si salen todos salen todos digamos no puede quedar uno ahí. Exactamente la señal de la presidenta fue que esto comenzaba desde cero y para eso tuvo que sacrificar al ministro Elizalde creo que la vocería no va a cambiar sustantivamente con la llegada de días ahí me imagino que aún va a ser un el el mismo estilo es decir de comunicación porque la voz política va a estar concentrada en el ministro Burgos y respecto a lo de Blanco y Rincón la salida de Blanco se explica entre otras razones porque la reforma laboral se estaba complicando en el congreso por eso se supone que Rincón va a venir a corregir los problemas que hay en el congreso con la reforma laboral aunque me imagino que el diputado Castro no va a estar muy contento porque se supone que ella le prometió las penas del infierno y en el caso de la ministra Blanco ella siempre quiso ser ministra de justicia y por lo tanto yo creo que en realidad es un premio que se le está dando o que le está dando la la presidenta Bachelet para que Blanco asuma el cargo que tanto ansió. Mauricio Morales que al menos dos de los de los nuevos ministros dijeran que el llamado de la presidenta les cayó ayer a las ocho de la noche no no habla ya de un nuevo error en el proceso comunicacional. Yo creo que sí, yo me imagino que la presidenta no los llamó anoche a las ocho de la de la noche, eso 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 es inverosímil, da la sensación de que la presidenta cocinó esto de con mucha anticipación porque sería muy improvisado pensar que los ministros fueron avisados recién un día domingo de noche. Perdón, pero fueron dos ministros los que plantearon eso en el día de hoy espontáneamente en sus primeras conferencias. Sí, yo creo que ese fue un un nuevo error comunicacional, pienso que el gabinete en ese sentido partió con el pie izquierdo, pero es una cuestión de que esto se vaya acomodando, como señalé, es un gabinete liviano, es un gabinete que no tiene ninguna figura presidencial, es un gabinete un gabinete poco ambicioso, es un gabinete que va a estar centrado en la administración y gestión, le van a bajar mucho las luces a las reformas estructurales y particularmente con en este gabinete no va a haber asamblea constituyente. Mira, se la juega, sentencia Morales. Mauricio Morales, te quiero llevar, porque nos queda, da lo mismo el tiempo, es relativo, ¿cierto? El tiempo es crítico, imagínate que hay que hay tribus que viven así. Es cierto, como en Caburga. En Caburga. Como en Caburga, claro. Oye, Mauricio, te quiero llevar a un tema que tal vez no es tu expertise, pero me interesa tu opinión, esta cobertura inmediata, digamos, como al estilo gringo, pero un poco más guarro, diría yo, como el mejor estilo gringo, pero de la peor manera que se podía realizar. Ya sabemos, ponte tú, a los cinco o siete minutos de nombrado Marcelo Díaz, conocíamos sus últimas cuatro parejas, entre ellas la actual, Millaray Vera, Amalia Granata. Grande momento con Amalia Granata. Y otras más que salieron. ¿Qué lees tú detrás de este intento? No sé, en lo personal veo como cierta desesperación, pero nos tenemos que acostumbrar, esto ya está declarado así, persona que ocupe un cargo público, nos metemos hasta la cocina y el baño chico. Sí, eso viene pasando hace mucho tiempo, es cosa de mirar lo que sucedió con el presidente Clinton en Estados Unidos, para darse cuenta de que las investigaciones a esa persona en los públicos va a ser muy puntillosa, particularmente en un ambiente de desconfianza. Y lo que tú estás señalando tiene mucho sentido en lo siguiente, el gabinete político está conformado, entre otros, por dos personas que no tienen ninguna trayectoria relevante. Me estoy refiriendo al caso del ministro Insunza y al mismo caso de Marcelo Díaz, por eso argumentaba que este gabinete es muy liganito, y si siguen apareciendo ese tipo de cosas y se sigue farandulizando el gabinete político, ¿qué podríamos esperar de los ministros sectoriales o de los ministros que tienen menos rango? No me lo quiero ni imaginar por ahora. El analista independiente de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, en el país, generoso, que te vaya muy bien, ¿ah? Muy amable. Muchas gracias. Por su tiempo, ahí está. Buen lunes, Mauricio. Oye, cortó el tiro, ¿ah? Sí, lo que pasa es que tenía como 50 llamados en espera. Álvaro Eslizalde, ¿ah? O sea, lo sacaron y se fue. Sí, es que hay gente que es capaz de cortar rápidamente con el pasado, Iván Guerrero, de raíz, ¿ah? Tenemos que ir a hacer un corte. Eslizalde. Vamos a ir a hacer un corte y a la vuelta conversamos sobre la que se mandó el vespertino en el día de hoy, la segunda, que pone fotografías en una suerte de fotorreportaje de lo que fue el cambio de mando hoy en el Palacio, cambio de mando, cambio de gabinete en la sala Montbaras, en el salón Montbaras, pone a las ministras Jimena Rincón y Javier Ablanco solamente sus pantorrillas y sus tacos. Una cosa impactante, no sabemos el sentido, se lo damos a la vuelta del corre. Oye, hay un dato más, Elizalde, a la salida de la moneda, intentó sacar plata de un cajero automático, y no había plata, y dijo, oye, este país está, este país está mal, ese es un tremendo tema ahí, este país de mierda. Además te creo que no puedo cargar la Y Prince y Prosegur en paro desde hace dos días, increíble, 80% menos de disponibilidades efectivas en los cajeros, está la cagada, es el fin del mundo, viejo. Volvemos a la catástrofe de no hay plata en el cajero, problema desde el Principado para el resto de Chile. Todo el día la gente diciendo no te puedo pagar hoy día porque no puedo sacar plata del cajero. Exacto. Lo que se exagera, exagera una crisis que. Lo viste desde el lado positivo. Sí, exagera una crisis que solamente nos podría llevar a una guerra civil si continúa de esa manera. Juan Carlos Pau, tienes un mensaje que entregar a esta hora, ¿no? Claro, por supuesto. Ya inauguramos. Móngale enano a los cajeros, perdón. Si me ocurrió el sajero. Ya inauguramos Red de Angostura en San Montichelo, el nuevo restaurante de parrillada de San Montichelo con un grato ambiente familiar. El menú, las mejores carnes acompañadas con un increíble salad bar y algo que Verne no va a poder olvidar jamás, que es un bar móvil, amplios estacionamientos y precios convenientes. Nuevo Red de Angostura en San Montichelo. A la vuelta también, aparte de verlo de las fotitos que puso el vespertino en el día de hoy, vamos a conversar con un loco lindo, ¿ah? La mirada de todo esto del señor Rafael Gumusio, pero padre. El padre de Rafael Gumusio, del escritor, el que usted ubica, bueno, el padre. Representando a la gente del pueblo Los Domínicos, del pueblo de Los Domínicos. Sí, el C2 post-65, ¿ah? Ese es del target al que apuntamos con nuestra. Con buena casa, pero con auto viejo. Exactamente, esa es nuestra convocatoria para el día de hoy, porque queremos la opinión de la calle con Rafael Gumusio, padre. Vamos al corte y seguimos, estás en el 97.7, es la cero en gratuito. Ya volvemos por más. Un país generoso. En 097.7. Bienvenido al noticiario de San Monticello. Hoy, con una noticia que abrirá el apetito de todos quienes nos están escuchando, es nuestro nuevo restaurante de carnes al más alto nivel, Res de Angostura, con un salad bar delicioso, bar móvil, un grado ambiente familiar, amplios estacionamientos y... Disculpe que lo interrumpa, aquí está su plato. Bon apetit. Mmm, se pasó. Adelante, estudio. La noticia más rica del año. Ya inauguramos el nuevo restaurante Res de Angostura, en San Monticello. Te esperamos. Ya están disponibles en Mac Online los nuevos iPad Air 2 y iPad Mini 3, aún más delgados y más poderosos, repletos de innovaciones con tecnologías avanzadas, como pantallas retina rediseñadas, sensor de huellas digitales Touch ID y conexión inalámbrica más rápida. Ven a conocerlos y probar su increíble tecnología en Mac Online, tu experto local de Apple. El mejor torneo de clubes se juega en horario de oficina, y tú puedes vivirlo con estilo. Graba el permiso de tu jefe, súbelo a Instagram y vide al estilo Heineken un partido en tu oficina. Además, estarás participando por uno de los viajes a la gran final en Berlín y muchos premios más. Descubre más en el hashtag Heineken the Boss. Heineken, open your world. Promocion vale hasta el 15 de mayo de 2015. Bases legales en Heineken.com Ya sé. ¿Qué? Pidamos sushi. Ay, ayer pedimos. Ah, verdad. El cable. Obvio que hoy dan una buena película. Ay, no. No, renuncié a mala rutina. Toma tu chaqueta y salgamos. Ya no tienes excusas para no hacerlo. Elige tu mejor pinta o simplemente la más cómoda. Y renuncia. Renuncia a quedarte en casa. Sal, disfruta, come, baila, pásalo bien. Y tómate una Canada Dry, porque la vida es ahora o nunca. Canada Dry Ginger Ale. Jorge, mi amor. ¿Sí? Lo que pasa es que la clave está de cumpleaños. Cumpleaños, sorpresa. Un día domingo. Ví a que mi equipo juega la final del campeonato. Es como si la vida se empeñara en que no vea fútbol. Tranquilo, Jorge. Por suerte tenemos para ti la nueva aplicación Modo Fútbol, donde podrás ver los resúmenes de partidos y videos de todos los goles del campeonato nacional, exclusivo para clientes Movistar. Descárgala gratis en tu smartphone y entra tú también en Modo Fútbol Movistar. Maka, ¿te acuerdas cuando me enojé con Gustavo? Sí. Y nos quedábamos conversando toda la noche en tu casa. Sí, sí me acuerdo. Éramos tú, mi pololo y yo y nos quedamos hasta muy tarde. Sí. Sí. Empatía. Así se nutre la raíz de una amistad añejada en roble. Porque su calidad es obra del tiempo y la dedicación. Pisco Mistral. Añejado en roble. Seguimos adelante en un país generoso. Es 097.7. Atención roedores premium, ratitas base, rata promedio porque Mac Online tiene una excelente noticia para todos los clientes del banco de Chile. Escucha esto, ¿eh? Tienes un 10% de descuento y de 3 a 12 cuotas sin interés en todas las tiendas Mac Online del país pagando con tarjetas de crédito del banco de Chile. Así que si sueñas con tener tu iPad, iPhone o cualquier producto Apple, esta es tu oportunidad. Te lo dice Mac Online, que está en un país generoso desde 1973 a septiembre. ¿Sabes cuántos años tenía Millaray cuando conoció a Marcelo? Uy, me ha dado el directo. No, no digas que era menor de edad, te lo pido. Tenía 17 allí. Uy. ¿En serio? Sí. Ilegal, ilegal. No, se conocieron. Ah, sin interacción. Bueno. Oye, es que es pintoso Marcelo Díaz y todo indica que nos vamos a enterar día a día, hora a hora, de más intimidades del nuevo cero. Yán Guerrero, yo estoy colapsado en Escozor. Exactamente, aparecía en el día de hoy su grupo de conquistas, aparecen dos, pero seguramente ya habrán algunos sabuesos investigando más. Está quinita ya. Sí, ya está. Sorprendió, sea por descontado. Sorprendió el año 2006 llegando de la mano de una vistosa argentina a la fiesta de la Pampilla, Marcelo Díaz. Ahí fue cuando le gritó al mundo entero, estoy con Amalia Granata, sin ningún tipo de inconveniente. Llegó a la Pampilla como campeón, obviamente con el pecho inflado, con tamaña mina al lado. Estuvieron un rato y eso se acabó. Yo me imagino por distancia, esta chica se fue, volvió a Buenos Aires. Pero Marcelo Díaz también se fue a Buenos Aires. También se fue a Buenos Aires, pero mucho después, a ser embajador. Fue con su novia actual, con Millaray Viera. La hija de Gervasio. Exactamente, que es una suerte de primera damita en el día de hoy al estar emparejada con Díaz. Bueno, no vamos a darle más vuelta a todo esto. Lo que sí sorprendió hoy fue... Ah, no. ¿Tienes más catálogo? No, lo que sorprende es el tratamiento también de... Sandy Boquita también dice. Sandy Boquita dice que ella podría haber estado, pero Marcelo no se debe acordar, dice. Mira, tenemos también a Adriana Barrientos también en la lista. Sí, señor. ¿En serio? Sí, mira. Sí, y... Pero están apareciendo todas las oportunistas. No se ve Luli. Estaría también implicada Luli y esta chiquitita, la licenciada Teta Arely también, estaría dentro de las conquistas de... Pero fue una vez lo más dice Marcelo. ¿Sabes lo que me llama la atención y que lo encuentro como... Verne Núñez, agenda mostrador. No, eso te iba a decir, tras noche y mujeres guapas, el estilo que trae Marcelo Díaz, el nuevo cero de Bachelet, es el titular, es el titular con el que sorprendió hoy día el mostrador. Muchachos, yo lo encuentro... Oye, pero Mirko Macari, Mirko Macari ya está en la maldad misma. Uno puede haberse encontrado un par de veces con Marcelo Díaz en Liguria, pero de ahí a que sea un noctámbulo... Pero eso no lo convierte en un negro piñera. O sea, ninguna diferencia con Gustavo Pradenas, el actual vocero increíble lo que hace el mostrador. Ahora dice, mira, ahí en la mano de leche eso la paga. A los 43 años tiene una relación con una bella actriz de 27. Oye... Así publica el mostrador. Hay una lista que publica también en el mostrador con las dudas de... Y aparece también Adriana Barrientos, Alejandra Díaz, Anita Alvarado, Carla Cho, Carolina Barleta, Carolina Barson, Cati Barriga, Cileo Loco, La Chave. Maitor Ciro también. Maitor Ciro y Mónica Aguirre. Con el Ope, en la Castilla, en el campo, DJ Electra, Janis Pop, Javier Ezequiel. Oye, no, no te puedo creer. La larga lista de nuevo a Marcelo Díaz. Voy en la J, voy en la J. Joyce, Cati Blanco, Cristina Larraí, licenciada Tareli, Luciano Echeverría, Marlene Olivari, María Alvaro, sigo. Juan Cristóbal Guao, la gente lo pide, ¿podrías leer la lista completa de conquistas del nuevo cero? Marcelo Díaz, en este momento de periodismo, mala leche. Mariana Alcalde, Maura Rivera, Nicole Moreno, Pamela Díaz, Sigrid Alegría, Soledad Ney, Tonka Tomisic, Viviana Nuz, Yamna, Yamna López, y para finalizar, Monserrat Torres. Fuerte el aplauso para Marcelo Díaz en un país que no lo sería alguna de las posibles conquistas del goceo. Nuestro momento, agenda, mostrador. Oye, lo que sorprendió en el día de hoy también a todas las personas que abrieron el vespertino, que no son tantas, pero muchos lo ven en su versión online, fue este fotorreportaje que se mandó la segunda, en el cual, bueno, tiró varias instantáneas de ciertos minutos en el Salón Montbaras, y cuando quiso dar cuenta de lo que había pasado con las ministras Jimena Rincón y Javier Ablanco, puso solamente una fotografía, en ambos casos, de sus pies, de la pantorrilla hasta los tacos. Con lectura de fotos, muchachos. ¿Qué es lo que salía de Verón Núñez en la lectura de cada una de estas fotos incomprensibles que ahora intentamos dilucidar de alguna forma? Podría haber un error de instrucción, dado que el editor le habría dicho, pon el pie de página de las dos mililitras y puso los pies de las dos mililitras. Alarma de practicante, de practicante diseño gráfico. Pie de página, habrá confundido con pie de página, con pie de ministra. Oye, para los que no lo vieron, en la página seis de Política de la segunda, el día de hoy, el título es a las ocho de la tarde de ayer fueron informados, con eso titula justamente un reportaje gráfico con el nuevo ministro de Hacienda dándole la mano, Michel Bachelet, el ministro Burgos, un abrazo entre Marcelo Díaz y Isabel Allende, pero justamente lo que llama la atención muchachos son las pantorrillas de Javier Ablanco, que son las fotos tres y cinco de este fotorreportaje. Exacto, que dice Javier Ablanco dijo que dejaba la reforma laboral en buenas manos. Entregándosela a Jiménez Rincón. Y aparecen las pantorrillas de Jiménez Rincón, un poco más gruesas que las de Javier Ablanco, pero con un zapato muy, diría yo, como Hillary Clintoniano. Un zapato negro. Que no es lo mismo que Hillary Clintoniano. Uno se hace el análisis puntilloso del zapato negro. Por favor, a ver, señor. Uno podría intuir que le cambió tapilla hace poco, pero no le hicieron la limpieza a la gamusa que tradicionalmente hace el zapatero. Es cierto, tiene peladito el talón. Claro, estaría un poquito entierrado, así como que venía de él, se vino corriendo. Sufre un poco el mal del tobillo ancho también, Jiménez Rincón, sin ánimo de. No, diría lo mismo. Las piernas de Javier Ablanco bastante bien contorneadas, la zona de pantorrilla y también la zona de tibia, bastante interesante. Y el zapato un poco grande, se ve que le sobra un poquito en la parte posterior. No le chantó la plantilla. No le chantó la plantilla o el algodón. No le puso el papel de diario dobladito, muchachos. La pregunta que nos hacemos acá es, ¿qué hay detrás de esto? ¿En qué estaba pensando, estamos tratando de meternos en la mente? En el talón de aquí. Del editor que, de alguna forma, visa, le da el visto bueno a este tipo de fotos. Hay acá una intención, muchachos, que ven ustedes como un ninguneo solapado, un error, un error, digamos, del diseñador, una cosa demasiado vanguardista como para que nuestros pequeños cerebros lo entiendan. Una audacia de medida, una audacia poco comprendida, incluso por nosotros, por cerebros progresistas. O un chismoyota del porte de un buque también, ¿no? Claro, habrá pensado que tenía onda eso. Lo que a mí se me aparece como alternativa es que a menudo cuando un periódico o una revista quiere demostrar como lo ejecutiva que es una mujer o la altura en términos de cargo o de rango en el que se encuentra, se fotografían como sus pies y sus tacos, como señal de que ha llegado muy arriba esta mujer. Es típico, en la revista en general. ¿En la revista como de moda? No, en la revista como, no sé, revistas de política, de sociedad, de economía. Cuando se quiere dar cuenta del grado al que ha llegado una mujer gracias a su trabajo, o vaya a saber gracias a qué, pero que ha llegado a ocupar el directorio de una empresa o es una mujer muy importante, muy encumbrada, se hace una fotografía como de los tacos. Eso yo lo he visto bastantes veces, pero no. Es mucha vuelta. No, no. Necesitamos un estudioso, necesitamos un servidor o alguien que interprete imágenes para poder ponernos en la cabeza de ese editor que chequeó y dijo, buena foto. Claro, además. Para poder entender cuál es el mensaje que está transmitiendo. Hay otras fotos súper normales, digamos, son bonitas fotos para lo que son este tipo de cobertura, pero esto claramente, aparte que yo de verdad ignoraba eso que le tomaran fotos como a los zapatos de las mujeres como encumbradas mujeres con poder. O sea, no es. Pero creo que la vuelta es como por la. Sí, pues. Puse para llegar a como al objetivo. A no ser que fueran anécdotas anteriores cuando una ministra llegaba con un zapato cambiado. Eso me parece que ahí hay un, hay un cierto fotográfico. ¿Te acuerdas de? Verne, no es que sea una práctica. Clarisa Hardy. Exacto. No es que sea una práctica. Yo estoy diciendo, yo lo he visto cuando se ha querido manifestar eso. Algunos ilustradores han dado cuenta de esa imagen para, para denotar aquello que te comento. Pero no es que sea como universalmente, si queréis dibujar a una mina encumbrada, la haces con. Y si fue eso, no se. Fotografiando los tacos. No se entiende además porque tampoco está en un contexto, tampoco está en un contexto como de, de piernas o pantorrillas de mujeres con poder en Chile, no sé. Bueno, claro. Sí. Bueno, muy sexistas, las piernas del nuevo gobierno era algo que uno podría haberlo titulado en los años setenta. Claro, la cosa de Mariana Elwin y toda esa cosa André Yufiana. ¿Quién podría tener una mirada sorprendente sobre esto y sacarnos de la duda? Es nuestro próximo invitado al teléfono, siempre con sus opiniones punzantes, distintas, sacadas de cualquier lugar. Queremos saber qué le parece a Rafael Gumusio Rivas, padre de Rafa Gumusio, crítico social, experimentado, con miradas agudas respecto de todo este tipo de cosas. ¿Qué le parecieron las fotos en el diario La Segunda, donde aparecían solamente los pies y los tacos de las ministras Jimena Rincón y Javier Ablanco? Don Rafael, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Quién le ha parecido todo esto? El cambio del día de hoy, se lo esperaba, le pareció cosmético, leve, importante. ¿Dónde lo vio también, no? Mira, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi en la tele y después lo escuché un poco en la Radio Cero también, porque estaba Vidal comentando. ¿Ya? ¿Ya? Mira, este, estos cambios de gabinete son una pura tontería. Lo que pasa es que este cambio de gabinete en este régimen monárquico presidencial, lo que está yendo es a la derecha, lo que, mira, ahora se acabaron las reformas, porque si tú ves el ministro, el ministro del interior. Jorge Burgos. Burgos. Es la derecha demócrata que tiene, es como si tuviera a Ignacio Bócar, pero con cara un poquito más simpática, porque una de Ignacio Bócar era un tipo insoportable. Pero es la derecha demócrata que tiene que está, que empieza a mirar a esta señora, que cada día está más débil nomás. Es como se recurre, señor Gumusio, a los totem, digamos, de de lo moderado, de la moderación, ese, ese es el mensaje como inversionistas, no se vayan, ahora volvemos a ser moderados como antes. Eso, sobre todo el ministro de Hacienda, porque el pobrecito que está dando, no da bien bola, el pobrecito de Arenas, lo reemplaza este señor, que es, es, es realmente neoliberal completo. Ajá. Entonces, esto, esto, esto lo que va a hacer, en la última etapa de Bachelet, lo que llaman segundo tiempo, va a ser un segundo tiempo a la derecha, tranquilo, igual que lo que hizo en el, en el primer gobierno. Sí. Eh, la salida del ministro Peña y Lillo, ¿le parece fundamental que no aguantaba un minuto más? Eh, o usted tiene la impresión que se pudo resguardar un poco a la figura del ministro. No, el pobre ministro, el mismo metía la pata, porque, mira, todos los que escribimos, copiamos un poco, o sea, no copiar hay que ser muy tonto, o sea, nadie inventa ni lo que escribe, pero a todos se nos ocurre que hay siempre en la primer, en el primer doctorado, bueno, los doctorados de España no valen nada, ni los doctorados en ninguna parte del mundo valen nada, pero al menos te enseñan a citar. Oiga, y usted, ¿qué es lo que ha copiado? Porque es un buen minuto para hacer un mea culpa acá, ¿ah? Porque todos hemos criticado al ministro Peñalillo, este ministro que copia, qué cosa más incapaz, y todos en algún momento hemos copiado algún lugar. ¿Qué ha copiado don Rafael Gumusio Rivas? No, yo, yo le copio a todos. A mí me encanta el copio, me encanta copiar, no no te preocupes. Lo que pasa es que copio y cito, porque no soy tan tonto para que, para, para robar, yo no, yo no robo, ni siquiera con boleta, perfecto. Señor Gumusio, usted cree que, que a partir de lo, de este cambio de gabinete, eh, de alguna, de alguna forma, esto queda, eh, como que el gobierno toma un nuevo aire de verdad y como que los medios van a dejar de atacar tanto al gobierno como estaba ocurriendo y van a tener la posibilidad de terminar el periodo con, con un poco más de relajo, o cree que la tormenta todavía va a permanecer. Mira, yo creo que hay una tormenta, mire, estas tormentas hay que clasificarlas bien, porque la gente, esta no es una crisis de confiabilidad, como dicen los pacíficos, no es una, esta es una crisis de dominación oligárquica, o sea, hay una oligarquía política, pues imagínate, ¿tú crees que puede ser democracia un país que, los partidos políticos tienen un 3% de adhesión? Claro, es complicado, una representación, el hack, ¿no? El 3% se está repartiendo gabinete, o sea, hay una casta política en Chile, que apenas alcanza a los familiares, claro, todos los familiares están tan complejos, no hay ningún problema, pero esta es una casta tan pequeña, y la gran mayoría de la ciudadanía está en otro lado, en el alfabetismo político, no vota, le da lo mismo, está indignada, pero ¿qué hacen con tan indignado? Este país es una cuestión de locos, o sea. ¿Y qué ha pasado con los gumusios, don Rafael, que en algún momento de la historia de nuestro país gozaron de pedigrí, y en el día de hoy están desmedrados, y nadie ocupa un cargo público, ¿qué ha pasado con su familia que ya no pega en las altas cumbres de la sociedad chilena? Es que parece que somos malos para robar. Es que hay que saber robar por algún gumusio. No cualquiera roba. No cualquiera roba, mira, mi abuelito y mi viejo dominaron más o menos de 1917 para adelante. Claro. La historia de Chile, fueron senadores y diputados varias veces, y mi viejo me dejó apenas un pijama, y yo digo, ¿cómo puede haber sido tan guay? Londres nos ha robado un poquito. Oiga. Imagínense lo que su hijo le va a dejar a sus nietos. Y yo creo que vamos de peor en peor, ¿no? Mi hijo ya está apenas en la radio cero, que no le van a tanto, ¿dampoco? ¿Por qué puedo ver si puede? Oiga, don Rafael Gumusio, usted que es una persona intuitiva, que yo calculo que más o menos debe tener la misma edad de la presidenta, quizás un poco más, pero bueno, no lo digamos, ¿no? No, yo podría ser el papá de la presidenta. ¿Qué es usted, Gumusio? Yo tengo 74 años, tendría la edad. Sí, tiene como 10 años más. ¿El papá de la presidenta? Claro, como 10 años más. Oiga, eh... Yo le puedo pegar a Ponto Pelado a la presidenta. Hoy día la presidenta... No, pero don Rafael. Oiga, don Rafael, en el día de hoy, en algún minuto, cuando terminaba este cambio en el Salón Montvara, se pudo ver a la presidenta muy triste, con los ojos, digamos, con lágrimas, como que hay algo que se le está fugando a la presidenta. Algo se le fue en el día de hoy. ¿Cuál es su percepción? Si es que usted pudiera hacer una descripción, quizás, del estado psicológico en el cual se debe encontrar nuestra primera mandataria. ¿Qué es lo que dijo? Yo le doy a la majonea, mira. Tiene el hijo natural, no se sabe si es tonto o es pillo. Ya, Sebastián Daba lo dice usted. La nuera, ¿para qué te digo? La nuera dejó lejos... Mira, el guadón Correa quedó chiquitito al lado de la nuera, por el gusto por la plata, ¿eh? Claro, claro. La nuera ya hace negocios cada vez peor, ¿eh? Sí. Pobrecita. Y ahora el hijo putativo, el Peñalillo, ¿te has fijado que Peñalillo es el único tipo que no tiene ninguna arruga porque está jovencito el pobrecito? Cierto, tiene buen cutis. Tiene buen cutis. Cusano. No, oye, que buen mozón. Oiga, pero... Se debería dedicar a otra cosa. Oye, pero... Sí. ¿Dónde lo ve usted? ¿A Peñalillo? No, podría ser... Podría dedicarse a, no sé, a dirigir un show. Pero, por decirlo, es buen mozo, así tiene buena pinta. Oiga, pero... Podría tener muchas ni... Como que le dolió más, Mechel, don Rafael, como que le dolió más la pérdida del hijo político que la pérdida de la relación con el guatón cacho. Es que el guatón no es feo. Oye, ¿qué le habrá regalado para el Día de la Madre, Sebastián Dalo, a Mechel? ¿Le habrá llamado? Yo pensé en eso. Si eso es lo dramático, ¿te das cuenta él? Y mirar a la nuera, que es más pilla que el diablo. Y no es tan rica. Este pobre hombre está con una mujer muy pirina. No, así, pobre, yo creo, pobrecita... Mira, Mechel, me da mucha pena porque lo está pasando pésimo, pésimo. Está con un gobierno pésimo. En un país inmanejable, porque lo que está pasando es que estamos en una crisis inmanejable. Lo que pasa, lo más divertido de todo, si tú comparas, pongámonos un poquito serio ahora. Sí, claro, claro. Si tú comparas la crisis chilena, la más parecida a la crisis chilena es la italiana. Ya. Porque en Italia había partido demócrata cristiano y partido socialista. Y en Italia estos partidos se hicieron tira. Entonces, en Chile estamos en una crisis de sistema político radical. ¿Te imaginas cuando haya que financiar a estos partidos políticos que apenas son el 3%? Si estuviera en sus manos, don Rafael, ¿qué es lo que haría usted con todo esto? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es la salida para esta camisa de 11 varas de la que nos encontramos hoy? Mira, si yo tuviera la salida, me tomara el poder mañana. ¿Pero tiene alguna vía, tal vez, por la cual podríamos salir de este momento tan complejo? ¿Nueva constitución, por ejemplo? Sí, yo creo que, de todas maneras, la única salida posible es decir, mira, le entregamos el poder de nuevo a la ciudadanía y entramos a una discusión de asamblea constituyente y una nueva constitución. Esa es la salida obvia. Pero muy hippie eso, don Rafael. Esa es la única posible. Levantarse un domingo en la mañana para ir a discutir. La Casa Matríguez allá en Washington no nos va a aguantar. No, si no van a aguantar, qué discutir, qué problema se van a discutir. No, lo fregado de esto es que todas las crisis históricas han terminado mucho peor. Ajá. Bueno, una sola, mira. La del 25 terminó con que el viejo Alessandri engañó a todo el mundo e hizo la constitución de 1925 impuesta por un militar, que era el general Navarrete, que era pariente de Grinchot. Ajá. Ah, perfecto. Mira qué interesante el cruce que hace. Nosotros tenemos tres constituciones impuestas por un dictador o un civil dictatorial o autoritario como Portales, un sinvergüenza pillín como Alessandri y otro terrible como Guzmán. Un milico y un civil. Perfecto. Señor Gumusio... Este país no tiene caso. Mira, este país es el país más conservador de América Latina, ciútico y despectivo con todos los otros países de América Latina. Con razón nos odian. Señor Gumusio, la cosa por el otro lado, por el lado de la UDI, tampoco está muy feliz. Uno de los jerarcas de la UDI está a punto de ser procesado, Jovino Novoa. Pero en ese lado de la política han asumido el eslogan de dejemos que la justicia actúe. ¿Cómo va a terminar la UDI cuando la justicia actúe de verdad? ¿O haga como que actúa? No, mira, se acaba de descubrir que el general tenía una cantidad de general que hicieron millones. Se robaron todo lo que eran los gastos de la rentación. O sea, se robaron no sé cuántos mil millones de dólares. La UDI ya no tiene caso porque la UDI ya está completamente dominado. Ahora, Novoa se quiere hacer el encachado que se burla a los piscales, pero eso es broma nomás. El problema es que vamos para otro lado. El peligro que yo veo es que de repente surja algún oportunista de derecha. Ah, mire, ¿eh? Como un nuevo dictador, dice usted. Como un nuevo dictador o como un Berlusconi. ¿O como un caudillo populista de la zona sur de Santiago a caballo? Pero claro, un caudillo que se compre calzoncillos como Parísimo. Ah, por ahí lo ve usted. ¿No por el lado Sandón, señor Comucio? ¿No lo ve por el lado Sandón, digamos? No, Sandón no. Sandón es un niño de pecho. Está derecha a caballo. Los que están ahora no corren. Lo que pueda aparecer de repente... Mira, lo más posible es que aparezca un tremendo vacío de mediocridad y nos demos vuelta en nuestra caca. A ver este país se da vuelta en la caca. Es medio, creo, ¿eh? Perfecto. Pero podemos dar cuenta en la mediocridad política y lleguemos a las elecciones presidenciales y parlamentarias con una votación de un 20%. Ahí está la mirada experta de don Rafael Gumusio Rivas. Una última cosa antes de que se vaya. ¿Su vida personal cómo se encuentra? ¿Quién? ¿Su vida personal? Porque siempre nos gusta saber sobre su vida personal. No, yo lo que hago es que sigo a Pascal. Yo no salgo de mi casa porque cada vez que veo un huevo me dan ganas de pegarle un solo carabato. Perfecto. Ahí está encerrado entonces don Rafael Gumusio Rivas. Yo estoy encerrado, como si estuviera preso, domiciliario, sin ninguna boleta, pero feliz en la casa y riéndome de todos los boleteados y cada vez veo más terrible el palorado. Pero qué importa, ¿no es cierto? Si la vida es absurda y no tiene sentido y algún día vamos a llegar al otro lado. Ahí está la voz de la gente del pueblo de Los Domínicos encarnada en don Rafael Gumusio Padre. Que le vaya muy bien, don Rafael. Muy amable, ¿eh? Un abrazo. Que le ven a ustedes. Gracias. Don Rafael Gumusio Rivas, tenemos noticias de último minuto. Berne Núñez. Atención, medios, fuentes, indican que lo que dijimos en la mañana como una posibilidad recóndida, tal vez una idea al menos cuestionable, se está formalizando en estos momentos. Juan Carlos Pau. Así es, desconocidos indican que un grupo de parlamentarios asaltó la casa de Neme. No, no confundan las noticias. Ofrecen cupo parlamentario de Jorge Insunza. ¿Adivinen a quién? ¡A Rodrigo Peñalino! El premio de Consuelo. Te lo dijimos cuando partió el programa del día de hoy, porque la mirada más lúcida está en el país generoso. Tenemos una pregunta para la gente. Este cupo en el parlamento para Rodrigo y Peña y Lidio, ¿es un premio? ¿Marque Fab? Marque Fab. ¿O es un castigo del RT? No, no te digo. No, no, vea. No, no, porque no lo... Sí, lo que pasa es que yo creo que Peña y Lidio en el Congreso es como... Se siente más con sus pares. Ahí puede estar como en la bancada. Pero inventemos algo. Oye, no, lo único que me... Hay que sacar lo positivo de estos momentos complicados, muchachos, y qué bueno que nos estemos reencontrando en el odio, ¿eh? Como nación, como país. Vuelven a aparecer los Sebastián Esdar, o sea, los discursos de la gente. Y una vez más, pedimos disculpas por lo que va a ocurrir en el siguiente bloque. Sí. De verdad que... Pucha, lo sentimos mucho. Ya, Bernal Núñez tiene un consejo que entregar a esta hora de la tarde cuando llega el editor de Duna acá, Rodríguez Álvarez, que es genio más grande. Hace funcionar. Es el engranaje de la radio Amiga. Y buen mozo de masa. Sí, 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 sí. Muy disponible. Dos metros de periodista. Hace suspirar a las niñas del equipo de Paula. Y a los muchachos también. ¿Por qué no? Oye, quedan solamente tres partidos, muchachos. El partido de vuelta de las semifinales de las Champions y la gran final en Berlín. ¿Ahí vieron los videos que están participando con el hashtag Heineken de Voz en Instagram? Exacto. ¿Lo vieron, no? Sí, por supuesto. Había uno en el que cantaban el lino, una cosa bien grandilocuente. La gente se motiva, Iván Guerrero, hay varios bien, bien buenos. De hecho, en la que leo mi compadre de la casa, Juan Carlos Favuarelo. Me iría a ganar algo. También participó usted. ¿Aún no participan? Los mejores partidos se vienen ahora, Rodedores, sube el permiso de tu jefe y disfruta un partido de la Champions en tu oficina al estilo Heineken con mucha Heineken, heladita. Descubre más en el hashtag Heineken de Voz y ojo, que los compañeros de trabajo que logren convencer al jefe de que grabe el video quedan participando por una de las cuatro invitaciones a ver la final en Berlín, la final de la Champions en vivo y en directo en el estadio. Falta muy, muy, muy poquito, muchachos. Oye, todos en este minuto dando cuenta de la información esta que algunos parlamentarios del Partido por la Democracia proponen a Rodrigo Peñarillo para reemplazar a Jorge Insunza en el hemiciclo luego de que esta fuera nombrada como secretario general de la presidencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso porque entiendo que es el partido ¿Por qué le quieren hacer más daño? ¿Por qué no lo dejan traje? ¿Por qué lo van a exhibir de nuevo? Oye, sí, bueno además que lo pueden formalizar se supone anda a saber tú Juan Carlos yo la verdad la verdad necesito contraprogramación Sí, vamos a contraprogramar en un rato más porque si bien todos están con el tema con los analistas con los expertos hablando del cambio de gabinete este está bien este no y entregando sus percepciones que a nadie importan mucho nosotros queremos cambiar el foco y vamos a ir al mundo del arte al mundo del arte porque en breves instantes más vamos a conversar con un ventrílogo venezolano que quiero que escuchen su currículum que es bien increíble abogado, cantante imitador productor y guionista de televisión radio y teatro Carlos Donoso se llama él entiendo que debe ser su primera vez en Chile o una de sus primeras veces en Chile a pesar de que ha dado la vuelta al mundo con el espectáculo que va a presentar el 13 de mayo en el Teatro de la Chile a las 20 horas ya vamos a entregar las coordenadas donde se venden las entradas y todo eso cuando estemos con él pero hay un personaje él tiene más de 50 personajes pero hay uno que se llama el mono gimme ¿cómo? el mono gimme que está creado que está creado en el año 1967 o sea es como tatín es como el de el de tatos y fuentes tengo miedo siento miedo sientes miedo pero vamos a conversar pongamos algo en la webcam tapémosla lo sacamos adelante somos los tatines queremos cantar mira aquí lo que te vas a hacer se te paran los pelos afortunadamente son los pelos vamos a conversar con Carlos Donoso en unos segundos nos confirman que llegó así que atención transmisión especial para los hermanos chilenos que viven en Caracas en ese infierno comunista ya estará pronto acá el ventriloco más famoso de Venezuela en nuestra sección a propósito de nada exactamente contraprogramando a lo campeón en este día de cambio de gabinete usted ya tuvo durante esta hora lo que tenía que saber para salvar en la sobremesa y en la reunión en el café mañana en la pega ahora queremos alegrarle un poco la vida a esa gente a Elizalde a Peñairillo esa gente que salió muy apenada porque no todo es malo en la vida como dijo el papá de Rafa Agumuso sírvase conectar entonces vamos a ir a la pausa hacemos el corte y ya estamos con eso increíble no que punta queda guardia ya volvemos por más un país generoso en 097.7 aló Felipe sí, sí tranquilo voy en camino siempre atrasado ya, no te enojes si estoy llegando bueno, eres el último ya sabés lo que significa ok, ok, ok yo paso a comprar el mistre tradición así se nutre la raíz de una amistad añejada en roble porque su calidad es obra del tiempo y la dedicación pisco mistral añejado en roble Fernández qué bueno que lo pillo fíjese que últimamente he estado pensando en desarrollar 6.55 hora de hablar de nuevos proyectos de innovación para la empresa justo hoy a minutos que empiece el partido ¿por qué la vida le hace esto a un hombre apasionado por el fútbol? tranquilo Fernández por suerte tenemos para ti la nueva aplicación modo fútbol donde podrás ver los resúmenes de partidos y videos de todos los goles del campeonato nacional exclusivo para clientes Movistar descargala gratis en tu smartphone y entra tú también en modo fútbol Movistar gata te hablé todo el día por el chat ¿dónde estaba? ¿y qué te pasó? ay que renuncié ¿qué? ¿pero cómo? sí pues amiga renuncié a estar todo el día pendiente del chat a perderme lo que pasa a mi alrededor por tener todo el día la vista hacia abajo a no disfrutar los momentos y creer que no puedo hacer nada sin el celular vuelve a mirar hacia el frente y disfruta los buenos momentos la vida es ahora o nunca Canada Dry Ginger Ale sensación única si por un día se corriera las reuniones en la visita de los clientes se apagaran los computadores y no se contestaran los teléfonos si por una tarde solo escucharas y vieras en directo el mejor fútbol del mundo en tu oficina probablemente sería un día perfecto que ahora Heineken hace realidad graba el permiso de tu jefe súbelo a Instagram y vive al estilo Heineken un partido en tu oficina además estarás participando por uno de los viajes a la gran final en Berlín y muchos premios más descubre más en el hashtag Heineken the Boss Heineken ya está disponible el nuevo iPhone 6 en Mac Online mucho más que grande el iPhone 6 es mejor en todo sentido encuéntralo en todas las tiendas Mac Online y MacOnline.com y aprovecha las 3 a 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito del Banco de Chile Mac Online tu experto local de Apple la receta dice así toma un desvío hacia San Monticello píquela coloque su auto en cualquiera de nuestros amplios estacionamientos y prepare su gran entrada a Res de Angostura el nuevo restaurante de parrilladas de San Monticello añade una visita al Salad Bar con su super buffet de ensaladas incluido tome asiento y disfrute nuestra gran variedad de carnes filetes lomos entrañas acompañadas con papas mayo ensaladas papas fritas todo en un grato ambiente familiar con precios convenientes sabor y diversión en grande nuevo Res de Angostura en San Monticello seguimos adelante en un país generoso en 097.7 seguimos haciendo la fiesta informativa en el 97.7 estás en el país generoso del acero y recuerda que particularmente en este segmento del programa del día de hoy te vamos a pedir si tienes un computador cerca que te conectes a nuestro sitio web y veas el streaming porque vamos a vivir una experiencia que no es muy radial que digamos pero vamos a intentar hacerla lo más que podamos porque estamos con un ventríloco uno de los mejores de nuestro continente que se presenta por primera vez en Chile ya les contaba antes de ir al corte viene con su personaje Kini tiene más de 50 pero este es el que le ha dado más gloria sin duda más dinero y más dinero ya le vamos a preguntar creado en 1967 con este espectáculo mira sin zapatos me tiene perdón ¿quién habló de Kini? yo ¿yo? ¿está ahí cortoista? ah claro de mis lentes ahí está por supuesto es Carlos Donoso un aplauso para el ventrilo con Ben Solano quien nos visita por primera vez para actuar ya ha estado otras veces en Chile Carlos cuando leo tu oye una pregunta quiero hacerte no quiero ser intertinente por favor ¿ustedes antes de llegar aquí están están con las novias bueno sí siento que la clausión no leo tezcado ah pero es muy impertinente Kini viene fino viene fino abogado cantante imitador productor y guionista de televisión radio y teatro bueno una vida dedicada al espectáculo así fue pero no fue esto que una lunderera entonces que no tenía trato y tuvo que hacerlo todo bueno cuéntanos un poco Carlos cómo ha sido esta esta tremenda historia ligada al espectáculo es raro que no te conozcamos por acá en Chile sí porque nosotros llegamos hasta Colombia fui a representar a Venezuela a un festival internacional del humor en Colombia claro y ganó bueno gané yo bueno entonces tuvimos casi bueno hay gente que ya te dicen yo crecí con usted papá ah claro él era hey no es culpa que sea feo pero se siente sagroso oye es muy perdón no quería interrumpir no quería interrumpirlos a ambos pero tengo que preguntarle porque muchos cuando chicos intentamos digamos viendo martes 13 nos motivamos un show que hay acá en Chile donde venían algunos y teníamos que era Tatín y la pregunta es muy difícil cuántos años digamos esto de poder hablar sin mover la boca bueno me costó entrenar a este y cargar la maleta porque realmente nos ventiló oye es increíble porque lo estamos viendo no mueve la boca no mueve la boca eso es mentira claro los ventiló nos caracterizamos por no mover los labios las mujeres están bien no no fíjate oye Carlos te voy a probar para que no molestes a ver esto es un cigarrillo no tiene nada dentro no 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 tiene nada dentro mira yo me voy a poner este cigarrillo en la jeta en la boca ok no te agaste el teléfono pucha bueno mira si y cuando hable no se va a mover el cigarrillo ah mira no no te creo le vamos a explicar a la gente claro Carlos se está poniendo un cigarrillo en este minuto y algo anda te lo di algo no así no vale si no hablas no sirve es que yo te quiero oír decir algo huevón como dicen aquí impresionante Carlos se acaba de poner un cigarrillo en la boca conversó el mono quini todo lo que usted lo escuchó y no se movió absolutamente ni un labio eso solo lo puede hacer el senador de la UDI del norte que pone su cigarrillo entre medio de los dientes Jaime Orpiz Jaime Orpiz Jaime Orpiz Jaime Orpiz Jaime Orpiz oye ya que hablaron de Tolítico yo quiero aclarar algo a ver porque nosotros venimos del infierno de allá arriba ah no es mono chavista no no paso y gano mira pero nosotros tuvimos un dicho que hablaba queridos venezolanos menos hablaba así así es claro hablaba así tú sabes en qué se parecía llegaron a decir en qué se parecía Chávez a una vajina de mujer no lo sabemos que tiene los radios gruesos el telocresto y un poder de convencimiento no pero empezó con el cuento de la constituyente y eso es una enfermedad señores chilenos ok tengan cuidado porque si ustedes no votan 10 van a decidir por ustedes nosotros en Venezuela votamos y no le permitimos hacer la cuestión entonces sacaron una ley habilitante y se quedó atornillado ahí los políticos sean rojos verdes o morados no piensan en el pueblo piensan en ellos y en los familiares sí o no entonces recuerden los políticos es que yo no entiendo esa va no lo voy a decir porque no sé si se puede decir pero Diana la constituyente todas las constituciones son una mentira Iván ahí está la mirada política lo sé porque yo ayudé a estudiar a este idiota yo estudiaba con él no pero no digas eso las constituciones tienen un campo jurídico no 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 digas con esas talaras porque eso no es verdad mira todas las constituciones dicen la misma por ejemplo dicen eso para que no entiendan los chilenos dicen la misma cuestión mira la riqueza de la patria es de todos los ciudadanos Juan Carlos la riqueza de la patria es de todos los ciudadanos mentira mentira y donde está la tarta tuya esa nunca llega esa nunca llega de verdad oye y usted puede hacer ese tipo de espectáculo en Venezuela porque acá la información que nos llega en Venezuela yo no con tu hinchiste la andan persiguiendo todavía ah por eso anda de gira Carlos una gira obligatoria no 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 es que lo que pasó es que gracias a Dios el humor colombiano es muy es una gente muy divertida además este y entonces bueno empezamos a llenar teatro teatro y la red del dinero de los teatros no dejó venir a Carlos Tabajo no no y ahora me trajo Paul que me conoce pues Paul Svear y quería que viniera a Chile pero si tú eres chileno pues por qué no te venís para acá oye Carlos sin entregar el secreto yo me imagino que algo que guardan con mucho celo los ventrilos pero a pesar de que un talento muy particular que no creo que tenga que ver solo con ensayo de dónde viene esa voz cómo 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 se va entrenando eso porque no es fácil hablar sin mover los labios es una técnica al principio debe salir una cosa media ahogada no no a ti te sale perfecto entonces cómo cómo se va entrenando eso Carlos no lo que realmente no es como cuando tú oyes a una persona cantar yo tenía en esa época siete años y habían dinosaurios no mira entonces estaba yo cantando y vi a este ventriloco ya tenía siete años y dije déjame ver si lo podía hacer y lo pude hacer sin nada es como si oyes a alguien cantar que tiene voz de tenor y tú tienes voz de tenor ajá y entonces nada eso no lo que sí haces con el tiempo es el timing cambia los muñecos claro porque él no existía no había un muñeco malo el que tenía el mono malo seo Carlos el arte de ser ventriloco es un ya que hablaba de dinosaurios es un arte en extinción hay cada vez menos o es solo afortunado son menos visibles que eso es eso es Juan Carlos no afortunadamente no hay muchos no sé por qué y hay poco estaba uno que el Tato en Argentina Chasman y Chirolita son terrenentos los argentinos si yo conocí uno que estaba haciendo el amor con una mujer y ella gritaba ay Dios mío ay Dios mío y dice no tú te ames decine Carlito entonces después estaba bueno hay uno gringo que I kill you si pero somos poco realmente hay más cantantes que ventriloco te lo puedo garantizar oye Carlos conversemos un poco acerca del show que vas a presentar con tu muñeco con Kini el día el 13 el 13 de mayo a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile ya vimos parte de la rutina es más bien político va a tener un foco político o son momentos vas a pasar por varios lugares para que las personas sepan con que se van a encontrar vamos a pasar por varios lugares y la política bueno la tomamos porque estoy viendo que van a caer en lo mismo si claro porque fíjate que cuando cuando el señor este que debe estar allá abajo empezó con eso se lo copió el señor Edilla Correa bueno este Correa y se lo copió y después pasaron quien pasó creo que fue Evo después vino la señora de ustedes aquí al lado la vecina Cristina Fernández y luego ahora Santos también lo quería hacer que no es ningún santo y ahora Michel Lachelet te parece que está como en esa misma ruta entonces no piensen que los políticos piensan en ustedes eso no es cierto es tomar el poderío central porque ahora todos los presidentes se ha puesto de moda esto como para atornillarse en el poder y no los bajan ahí está Correa que no se ha bajado ahí está el otro ahí está la otra está una muestra un botón y no les van a mostrar lo que realmente es el propósito y espíritu de esa ley que debe estar escondida porque es horrible la constitución mira por ejemplo le voy a dar un ejemplo hasta estar más roto la tátria es de todos los ciudadanos cierto claro y es mentira estará tu auto o se le entra al congreso y la tátria es de todo porque no tú estarás tu auto ahí pero en cambio se está un político si se puede y el policía se lo cuida el señor entonces no solo eso entonces cuando se te lean con otro a te liar toda la tátria anda tú si esa tátria es tuya la tátria es tuya entiendes no crean y nos ofenden porque le dicen a usted se lo digo yo yo antes de llegar aquí a hablar con Donoso yo era mono Nico era chimpancé soy chimpancé a un chabón ratero ¿cómo hablaba yo? tuve que estudiar castellano entonces me di cuenta que tal ahora contestas por ejemplo Juan Carlos ¿qué es tarachoques? para choques es el fierro que va adelante del vehículo ¿y para qué sirve? para detener el choque o para estar al choque claro estar agua derne julio para el agua correcto y ciudadano 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 de la ciudad ¿entendieron ciudadano? ¿y cómo los tratan? como un poto excelente Carlos Donoso un aplauso hoy en el País Generoso este es nuestro homenaje en el Día del Teatro a todos los artistas que se dedican a la actuación no solamente en Chile sino que en Latinoamérica que es lo que realmente nos importa en este programa tenemos cuatro entradas para regalar en este minuto a las personas que nos escriban a través de nuestro Twitter arroba País Generoso 977 que quieren estar en el espectáculo de el 13 de mayo a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile el ventrílogo venezolano Carlos Donoso Están en Daletique creo ¿no? No, están en Daletique 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 son cuatro pónganse en cuatro que ahí hay cuatro a toda la comunidad venezolana que te quiere ir a ver Carlos si, por supuesto a los colombianos si ah que bueno oye Carlos Donoso el mejor ventríloco del mundo en un país generoso fuerte el aplauso un aplauso para él me encantó en la radio de ustedes que bueno Carlos me encantó sobre todo porque es muy erótica es cero ¿con qué aso sea hay un cero? ¿con qué? con lo mejor del mundo ¿qué cosa? el hoyo que se lo traje ¡oye no! oye vamos a escuchar la música a esta hora de la tarde ya será el 97 es la cero chau Carlos que te vayas muy bien bueno y todo esto fue presentado en donde los productos gada, crena gada aceite gada y laca de la misma marca presentó vamos al corte ya seguimos todavía nos queman con la prueba chau 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 Gracias por ver el video 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 Y pensaste que llevabas 4 días sin catástrofes Juan Carlos Faust Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un país Lo que pasa es que Lo que pasa es que la clave está de cumpleaños Cumpleaños sorpresa Un día domingo Un día que mi equipo juega la final del campeonato